Tengo la puerta, pero no acabo de mirar. Tengo la puerta, tengo la puerta, tengo la puerta, tengo la puerta, tengo la puerta conmigo. Es un medio final, para que no se le lleguen a 70, mañana corona para la vuelta. El OPE Colombia. Sí, adelante, saludo. El alfa de este lado, mire, estoy aquí con la gente para ir a corona a la vuelta mañana, yo te sabe, tú arriba. Ya hacemos, yo confío en usted, ¿vos lo sabe? Claro. Si me queda mal, le mato a la mamá, el papá, la abuelita, su sobrino, su nieta, y si el perrito está muerto, se lo desentierro y se lo vuelvo a matar. Ah, y lo que anda con usted también, hermano. No, hombre, yo se entrego todo aquí conmigo, está bien, está tranquilo, yo me hago responsable, yo mañana le tiro cualquier cosa. ¿Qué es lo que? Se van conmigo, pues a ver. O, no, 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 no tengo nada. Oh, no, no tengo nada, está bien, estoy estoy, entero, no me voy. No me voy, no me voy. No me voy. Pues me van conmigo, no te voy. Sí, tube, me voy. Yo me voy, me voy a dejar, se van ahí. Paso. No te pare. Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York El contacto que tengo con un loco en Jamaica Todo lo que me pongo es de marca En alta mar siempre paro moca Esperando la paz que no derroba Yo colono y me quedo con dos Aunque lo que vendo es purina Recuerdo que estaba roto con el cuello lleno de cota Y hoy en la romana en un bote como langota Me hice millonario Esa es la actitud Llévate de los consejos del que tenga más que tú Que lo que tú quieres que yo te la ponga fina Llevo el dueño de la bocina, la manilla y la vecina Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que lo me quedale, dale Un tapabocas Pero que lo me quedale, dale Un tapabocas Llegó al moreno Con amor Llegó al moreno Con amor Llegó al moreno Con amor La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer En la discoteca bebo don Periñón, Rosé y Vino Me entran cargados como que llegó Aladino Es mejor que conmigo no te cruces Pa' que una bala en el estómago no te cruces Está claro que yo soy el duro, di lo duro Estoy brillando como un anciano cuando se ríen lo oscuro Yo viví en Herrera, apellido Herrera Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera Yo viví en Herrera, apellido Herrera Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pa' los demagogos que paran criticando Un tapabocas Pero que lo hay que dale jale Un tapabocas Pero que lo hay que dale jale Un tapabocas Pero que lo hay que dale jale Un tapabocas Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol Llegó el moreno con amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer Calle en fuego, botando lava, la cotorra a mí no se me acaba. Chael produciendo, el jefe, el movimiento, el black. Sí, Chael produciendo, que lo que, el jefe records. Y hasta el rol, lava, lava.